¡Vamos aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ruí, ruí! ¡Ruí! ¡Ruí, ruí, ruí! ¡Muere, lo mueve, lo mueve, lo mueve! ¡Muere, lo mueve, lo mueve! ¡Muere, lo mueve, lo mueve! ¡Para aquí con los altos, en los cien que querían los cústeres, aquí estamos, al 100%. ¡Muere, lo mueve! ¡No, no, no! ¡Eso es tan enamorado, mi dinero irá con azar, que cuando te da de gaza, que este me contó. ¡Eso es tan enamorado, mi dinero irá con azar, que cuando te da de gaza, que este me contó! Que soy tan enamorado, que me quedé en la casa Que cuando se va a deshazar, písteme el fondo Que soy tan enamorado, que me quedé en la preciosa Que cuando se va a deshazar, písteme el fondo Ay, 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 que sanera linda, que me tiene los dos Que me tome un poquito a poco Que sanera linda, ay, me tiene los dos Que me tome un poquito a poco Ay, 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 que sanera linda, que me tiene los dos Que me tome un poquito a poco Ay, que sanera linda, que me tiene los dos Que me tome un poquito a poco Ay, 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 ay ¡Gracias!